Tiago Martínez, felicitaciones, Poleman de viernes de la clase 3 del turismo pista. Comentame cómo salió la vuelta rápida para dominar esta clasificación. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, por suerte pude agarrar una buena succión y pude redondear la vuelta y nos metimos ahí primero. Comentame cómo se fue dando la vuelta y cuál fue la virtud que tuvo el etiós. No, en la segunda prueba tuvimos, teníamos un problema, perdíamos en la plana de la derecha, no venía con mucha trompa, lo soltaron más de atrás y bueno, mejoró. Pensando un poco en lo que es mañana, ¿se puede seguir mejorando el ritmo del auto? Sí, ahora el auto está bien, seguro ahora van a revisar todo, van a controlar y bueno, vamos a ver la camarita, a ver si de dónde nos puede llegar a faltar un poquito más. En lo personal, ¿cómo cae este resultado? Porque venís teniendo resultados parciales muy buenos, tal vez falta redondear el fin de semana. Sí, sí, en la carrera pasada tuvimos mala suerte, en la serie me chocaron y bueno, tuve que largar atrás de la final, perdón, y bueno, pudimos llegar a quinto. Y ahora pudimos quedar primero en la clasificación, así que muy bien. Tiago, ¿con qué te vas conforme de Paraná en lo que es este cierre de año en la clase 3 del turismo en pista? No, de nada, estar con el equipo y bueno, seguir trabajando para tratar de estar lo más adelante posible y ya seguir con el auto así para el otro año. Tiago, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de este fin de semana aquí en Paraná. No, dale, déjame agradecer más que nada a mi papá, a todos mis amigos que vinieron, a los sponsors y bueno, a los chicos del GR Competición y a Sebi Colombo en los motores.